Te digo adiós si acaso te quiera todavía No sé si he de olvidarte pero te digo adiós No sé si me quisiste, no sé si te quería O tal vez nos quisimos demasiado los dos Este cariño mío Apasionado y loco Me lo sempera el alma Para quererte a ti No sé si te amé mucho No sé si te amé poco Pero sí sé que nunca volveré a nacer Me queda en tu sonrisa Grabada en el recuerdo Y el corazón me dice Que no te olvidaré Pero al quedarme sola Sabiendo que te pierdo Quizás comience a amarte Como jamás te amé Te digo adiós si acaso En esta despedida Mi más hermoso sueño Muera dentro de mí Pero te digo adiós Para toda la vida Para toda la vida Aunque toda la vida Siga pensando en ti Siga pensando en ti Siga pensando en ti Siga pensando en ti Gracias.